Yo, Yanjo. Real hasta la muerte, ojito, cabrón. Real G. Culojona, me llegaron cien libras de Arizona. Ni gojona, yo soy un rey, mi glomi corona. Soldados son leales, ellos nunca me abandonan. Ni se mueren los cabrones que mi nombre menciona. Real G for life, baby. Siempre andamos ready pa' el fuego. La baby está buscando que la rompan duro. Con el mariano real, se voy a poner a temblar. Toma mi electricidad. Lo que viene a reventar y voy. Al bajo siempre estoy. Quiere de mí, yo te lo doy. No quedamos amanecidos, chingados de ayer pa' hoy. Estás dueño del trono y su piel se transforma cuando yo la detono. Unos hijos de los que somos. Muchos hablan mierda porque no nos dejamos. Pila de botellas y en muchos blocos. Al bajo siempre ando. Ey, la baby me es un hije puta. Se andan fuera de ruta, la arranca la extensión. A la que se ponga bruta, vivo bello. De la música y tengo cuatro sellos. El que le quita a los reyes, mago los camellos. Son chotas, pero se pasan por los esbaturas. Tus títeres cogen power pero ninguno duran. Se matan en la calle y de presos todos son panas. Panas son los palos y los peines de banana. Panas son punto cuarenta, son las nueve M. En tambores de cincuenta pa' la G-19. Panas son las barrianuelos. Estamos planchando, se lo he dicho. Sus mujeres son fieles, pero fieles a mi bello. Ey. Todo el mundo sabe quiénes somos. Se vamos a vaciar todos los peines con que andamos. Fila de botellas y mucho plomo. Al mao siempre andamos. Todo el mundo sabe quiénes somos. Tengo una puta en todos lados que vamos. Fila de botellas y mucho plomo. Al mao siempre andamos. Cabrones los noto confuso. Si la saco la uso. Toda mis prendas salda no le debo al ruso. Los Giuseppe en chapa o en oro. Ustedes le meten. Pero cuando a mí me toca meterle las enamoros. Tratan de ubicar mi ruta. Y yo como un arrabe. Tirao pa' atrás chingando en una así con doce putas. El padrino con un rifle palestino dentro de un rino. Te muerdeo y llegan hasta el submarino. Problemas sin remedio en la música. Una estrella en todos los medios y en la calle. De diez a trece muertes el promedio voluntario que les pago. Un sueldo semanal y mañana amaneces con doscientos dentro de un ball wagon. Guerra, me grita la mente. Cuando me veas de frente alumbrarte con los fosforescentes. Nadie sabe detrás de lo que se oculta un enemigo. Supuestos jodedores terminan siendo testigos. Real G for life, man niggas. Me dicen que me cuide, que a la movie le quieren poner esto. Pa' que sepan le puse bolsillo al FX2. Ahora le caben cuatro globes con siete peines veintidós. Arisco en el espresso a ciento y pico y pendiente a todo le bajo. Siempre es más como tiene que ser. Con una puta al lado me mando de camino pa'l hotel. En la calle tengo poder, par de rifles pa' responder. Y como me romqué de nuevo, yo sí que te voy a meter. Ya yo. Sabes en la calle como somos. Llegamos a la disco y en la cuarta las entramos. Te dejamos el centellido en frente de Romo. En perconciao siempre andamos. Esta es la verdadera vuelta, baby. Mera baby, yo siempre tengo mi pistola. Porque yo no te quiero dejar sola. Y a mí me firmaron, me dieron doscientos mil de adelanto. Compra apartamento y un X6 con guantes en los asientos. Mera baby, tú eres aparte. El que era tu marido no sabía darte. Dile que mi cuarenta y cinco es negra. Como las dos se maten. Yo lo partí en trabajo y Ron saliendo de la after. Manuel y yo somos ma' Grady Will Carter. Ronca y yo mando a Finito a brincarte. Vamos a matarte y si te matamos nadie va a vengarte. Y si yo muero lunes, tú mueres en marte. Y si quieren guerra, pues vamos a matarnos. Baby, yo nunca tuve miedo a morir. Tenemos tres rifles, estamos esperando. Que salgan de la disco y se van a morir. Y si quieren guerra, pues vamos a matarnos. Baby, yo nunca tuve miedo a morir. Tenemos tres rifles, estamos esperando. Que salgan de la disco y se van a morir. 27, me fugo, me pico el grillete, intocable con mi 4-7, me compré una 34 y le puse un chipete, todas mis pistolas y mis rifles son fullete, tengo cuatro putas de tu yoli, cien putas en Puerto Rico, yo voy a ser 3.5 vendiendo pericos, bebecita te voy a hacer completa, el abdomen, la narguila, la teta, rebote esa narga por un ritmo, me compré un palestino, desde Torre hasta Virgilio, pilas de asesino, te esperamos afuera de los pinos y te matamos como en el que el fey matan al pachino, Anoel, Anoel, VLG for life forever, este no saben lo que hay, este es el Remy, Tarell, Brian Myers, Alexio, La Bruja, Juanca, El Problematic, Ahora dime Anoel, si quieres panda, puñeta, Donnie, boom, boom, Dime al sinfónico, puñeta, Dan Bull, VLG for life baby, desde la selva, Anoel, siempre al G4, metiéndole, hijo de puta, bellaquísimo.